Nicolas Cage está hablando con Cher, ella lo agrede, él la mira con rabia. ¿Qué va a hacer? ¡Pum! Tira la mesa a la mierda. ¿Y ahora qué hace? Se para sensual y se acomoda el pelo. O sea que después de tirar la mesa con bronca la seduce a Cher, después la besa, la carga, upa, putea, el hermano... ¡Son of a bitch! Y dice esto. ¿Dónde estás llevando? A la cama. Con esta escena podemos ver no solo cómo actúa Nicolas Cage, sino cómo funciona su mente. Porque si hay una pregunta que genera grieta en el mundo del cine es ¿Nicolas Cage es buen actor o mal actor? Hasta hay una clase específica en Community para resolver esta duda. Nicolas Cage, good or bad. En este simpático video voy a repasar toda su filmografía y a analizar su método de actuación para responder esa pregunta. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, ¿Nicolas Cage es buen o mal actor? Nicolas Cage. Nicolas Cage. ¿Qué grande es Nicolas Cage? El que se cambia la cara es Nicolas Cage. Se cree un papiro. Fue un ángel, un demonio y destruye un avión. Él es Nicolas Cage. Nico, Nicolas Cage. Nicolas Cage nació el 7 de enero de 1924 bajo el nombre de Nicolas Coppola. Mismo apellido que Francis Ford, porque Francis Ford Coppola, director del Padrino, con el Ipsis Now, entre otras, es su tío. Pero Nicolas se cambió el apellido para demostrar que podía triunfar en Hollywood sin la ayuda que le podía brindar el contacto familiar. Spoiler. Tres de las primeras películas que protagonizó fueron dirigidas por Francis Ford Coppola. Pero esa pena fue el empujón que Nicolas Cage necesitó para empezar una extensa, extensísima carrera en Hollywood. Te podrá gustar, te podrá no gustar, pero nadie puede negar que desde los 80 Nicolas no pasa desapercibido porque no actúa como los demás. No llora como los demás. No se mira al espejo como los demás. No seduce como los demás. No lee el diario como los demás. No toma cerveza como los demás. No señala como los demás. No te da aliento como los demás. No se pone los anteojos como los demás. No se saca los anteojos como los demás. Y no se ríe como los demás. No se ríe como los demás. Y algo que le gusta mucho hacer es bailar. Pero volvamos a los 80 y arranquemos por el principio y por su primera etapa. Su primer trabajo fue en un capítulo piloto de una serie llamada The Best of Time en 1981. El piloto no prosperó y no se hizo la serie, pero fue el debut tanto de Nicolas Cage como de Crispin Glowder, que en un futuro sería conocido como Jorma Fly. Después de eso, Nicolas fue parte de una película de picardías estudiantiles en 1982, pero este es el único frame donde aparece y fue acreditado como Nicolas Coppola. Y finalmente, en 1983, tiene su primer protagónico en la pantalla grande con Valley Girl y esta es su primera aparición. Sí, Nicolas Cage iniciaba su carrera cinematográfica como un sex symbol hollywoodense y durante sus primeras películas siempre iban a encontrar una excusa para ponerlo semio en pelotas. Pero Nicolas no era solo un cuerpo bonito, no, tenía una necesidad de investigar en técnicas de actuación. Miren, por ejemplo, esta escena de Hechizo de Luna donde le explica a Cher que perdió su mano Y acá les pregunto, ¿mal actor o buen actor? A simple vista lo que hace puede ser exagerado y puede que no tenga mucho que ver con el tono de la película en general, pero eso que hizo no fue azaroso. Nicolas investigó y usó una referencia Yo creo que acá es buen actor y entendemos que Nicolas Cage tiene una técnica actoral que va más allá de lo creíble. Y en ese filme realmente quería encontrar una manera de expresar, nuevamente, mis sueños alemanes expresionistas, a.k.a. Alan Nosferatu o Calgary, donde estos actores estaban haciendo estas marcas extraordinarias y lenguas de cuerpo que no era necesariamente natural, pero expresionista. Y a esa técnica la vamos a llamar Mega Actuación, donde lo importante no es que sea verosímil, sino que genere algo. Y creo que su centro de poder está en el brazo. Miren acá en Will at Hair cómo señala con intensidad, y acá en El beso de la vampira también, y acá en Ghost Rider. En todas las películas va a encontrar un momento para señalar con intensidad, como si esa fuese su forma de recargar su poder para la mega actuación. Entonces, haciendo una retrospectiva de su actuación en sus primeras películas, podemos ver que todo fue una etapa de experimentación donde fue aplicando esa técnica. De todos sus momentos, en esta etapa destaco este de la película Peggy Sue Got Married. Porque acá aprovecha bien su técnica de expresionista, porque su personaje está pelotudeando con su novia. Lo mismo pasa en Racing Arizona, porque la película acompaña a Nicolas Cage a tener un toro más caricaturesco. Pero a veces la película no acompaña, y es ahí donde nos preguntamos, ¿mal actor o buen actor? En estos últimos casos mi respuesta es, ¡buen actor! Y si todo lo anterior fue una experimentación de la técnica mega actuación, en 1989 llegó su tesis con la película El beso del vampiro. Película conocidísima, porque esta escena se hizo meme. No podía pensar de un trabajo más horrible si lo quería. Y tú tienes que hacerlo. Tienes que, o te tiraré. ¿Entiendes? Y si acá nos preguntamos, ¿buen actor o mal actor? La respuesta simple es, ¿mal actor? Eso es lo que pensó todo el mundo, pero lo pensaron porque vieron la escena fuera de contexto. Dentro del contexto, está perfecto. Porque El beso de la vampiro trata de un Nicolas Cage que cree que fue mordido por una mujer vampiro y poco a poco empieza a enloquecer. El tono de la película es una comedia absurda, como podemos ver acá, cuando Nicolas entra a la casa y hay dos personas haciendo esto. Para mí, el trabajo que hace acá es maravilloso. Y otra de sus tesis sobre esta técnica y la última película de esta primera etapa es Wilt at Heart, donde Nicolas encontró al director que más lo supo entender, el mismísimo David Lynch. David Lynch, al igual que el director del beso de la vampiro, supo sacarle jugo al excéntrico Nicolas Cage. Todo lo que Nicolas Cage probó en esta etapa iba a aparecer en sus futuras películas. La cara de desquiciado, mirarse al espejo de forma rara, reírse exageradamente, fingir que dispara o romper cosas. Con todo esto, Nicolas Cage puede pasar a su segunda etapa, donde se va a volver super popular, pero, 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 le van a cortar las alas. En esta etapa, Nicolas Cage va a interpretar todo tipo de personajes. Un ladrón de autos, un policía, un militar, un mafioso, un ex convicto, otro ex convicto, a John Travolta y hasta un ángel. Y casi, casi que interpreta a Superman en una versión de Tim Burton, pero eso no prosperó. Igualmente, en el 2018, Nicolas hizo de Superman en Teen Titans Go To The Movies, aunque solo fue la voz, pero fue Superman. En fin, en los 90, Nicolas Cage fue super popular, pero hay dos problemas. El primero es que casi todo actor o casi toda actriz se encasilla en un personaje que le queda cómodo y le resulta fácil de hacer. En el caso de Nicolas Cage, ese personaje es un tipo común que poco a poco va descendiendo la locura o que directamente está del orto. Como podemos ver en Fireverse. O en Amos a Andrew. Don't talk to me about lying. O en Deathfall. Eddie, what the fuck, man? I don't want to be my baby asshole. O en Snake Ace. Go baby, yeah! O en 8 milímetros. Take out the fucking mask! Y acá me vuelvo a preguntar, ¿mal actor o buen actor? Podría decir buen actor, pero en la película equivocada. Entonces, eso sería mal actor por no poder afinarse al tono general. Es como poner al abogado de Jim Carrey en Mentiroso Mentiroso en Filadelfia. ¿Can you see the lesions on your face in this mirror from three feet away? Answering... Oh, come on! Your Honor! Your Honor, I object! Let's see where this is going. Continue, counselor. Good call! No, no, no. I can't, I can't remember. Y el otro problema es cuando la experimentación solo es válida cuando las películas no son comerciales. Y ya para esta etapa, Nicolas Cage entró en el cine comercial donde no hay lugar para el margen de error. Las películas siguen una fórmula para que ganen en taquilla por lo menos el doble de lo que se invirtió. Y en esta fórmula no entra el Nicolas Cage experimentando su mega actuación. Por eso en esta etapa vamos a ver un Nicolas Cage más medido. Pero aún así metió peliculones como Con Air donde interpreta a un ex convicto que tiene que luchar con todos los maleantes que secuestran un avión. Acá Nicolas afina perfectamente su tono y hasta se adapta al género. ¿Por qué no pudiste poner el boleto en la caja? Lo mismo en 60 segundos donde interpreta a un ladrón de autos. Cop car! Ajá. As long as I'm in here, you're just gonna sit out there, aren't you? Ay! Contra cara donde interpreta a un policía que tiene la cara de un terrorista. Acá se dio el gusto de mega actuar porque la película se lo permite. O sea, trata de un intercambio de caras. Ya de por sí es una premisa extravagante. Pero también está City of Angels donde interpreta a un ángel. Un ángel que da un poco de miedo a pesar de que no debería darlo porque es una comedia romántica. Acá creo que falló. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Qué es tu? Seth. Durante toda esta etapa vamos a ver un Nicolas Cage con actuaciones medidas, simples. Aunque cada tanto metía una de las suyas para no perder la costumbre. ¡No me voy a matar, hombre! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo? En el nombre de la caja de Zeus. ¡Haz de la caja de Zeus! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡No! Ok, vamos a correr. Todas estas películas la rompieron en taquilla. Nicolas era súper popular. Pero también era prestigioso porque aunque no lo crean, en 1995, Nicolas Cage le ganó al mismísimo Anthony Hopkins en la categoría Oscar a Mejor Actor y ganó por Living Las Vegas, donde interpreta a un alcohólico. Y con esta película me pregunto, ¿buen actor o mal actor? Y la respuesta es, excelente actor. Porque el director supo manejar al Nicolas Cage excéntrico y amoldarlo tanto al personaje como el tono de la película. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No, fuck! ¡Aaah! ¡Aaah! Pero esa no fue su única nominación al Oscar! No, en el 2002 protagonizó el peliculón, repito, peliculón, el ladrón de Orquídeas, donde interpreta a dos personajes, a Charlie Kaufman y a su hermano Gemelo. Dos personajes completamente diferentes, donde la pregunta, mal actor o buen actor, deja de tener sentido. Lamentablemente ese año no lo ganó y acá termina esta segunda etapa y empieza la tercera. Y la peor. Durante toda esta espantosa etapa, Nicolas Cage va a interpretar a diferentes personajes. Un policía, un guerrero medieval, un ex convicto, un tipo que puede ver el futuro, un tipo que escapa del infierno o un motoquero que le vendió el alma al diablo. Varios factores desencadenaron la caída de Nicolas Cage. Primero, el aburrimiento. Como dije en sus últimas películas, a Nicolas le cortaron las alas y se vio limitado a hacer siempre lo mismo. Segundo, el Oscar. Le pasa a muchos actores que una vez que se gana el Oscar se relaja y empiezan a desesperar. Es decirle que sí a cualquier película de mierda. Y tercero, sus problemas financieros. Por ejemplo, se gasta mucha guita en cómics. Una vez pagó 150 mil dólares en el ejemplar de Superman. Tuvo 15 mansiones, dos castillos de 10 millones de dólares cada uno. Una isla, colección de autos, tiene cuatro yates, se gastó 100 mil dólares en un pulpo y también tiene un tiburón. 300 mil dólares se gastó en el cráneo de un dinosaurio y se gastó un montón de guita en una tumba en forma de pirámide que puso en su cementerio favorito. ¿Qué es lo raro de eso? ¿La tumba? No, lo raro es que tenga un cementerio favorito. ¿Quién tiene un cementerio favorito? Cuestión que muchas de esas cosas las perdió por no pagar impuestos y de darle mucha guita al Estado. Entonces, como siempre estaba complicado de guita, se vio obligado a agarrar cualquier trabajo que le ofrecieran y así hizo entre el 2003 a la actualidad más de 50 películas, donde la mayoría son una cagada y en muy pocas oportunidades puede hacer las cosas que le gustan. Y mi hijo es muerto! ¡Era muerto! ¡He has a child on the way! ¡What took you so long?! ¡Fuck you! ¡Guards! ¡Cut out her tongue! ¡No de esta tierra! ¡Aaahhhhhh! ¡Aaahhh! ¡Aaahhh! ¡Oh, no! ¡My eyes! ¡My eyes! ¡Aaahhh! ¡Aaahhh! You like me? Or... Warrior. You jumped over three linebackers in mid-air. He sprunged antlers. Like a gazelle. Aaaaaahhh! Like an elk. Aaaaaahhh! He landed and he ran 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 ran. He scored a touchdown. Aaaaaahhh! Mal actor o buen actor, bueno, según sus películas de esta tercera etapa, definitivamente es un mal actor. Y probablemente mucha gente lo conozca solo por esta etapa y por eso lo considera malo. Y la verdad, tienen razón, las películas son una mierda. Igual de todas estas 50 películas que hizo en este periodo destaco 2, Lord of War y Kikas. Acá sí, acá me parece que Nicolas Cage, gran actor. Ya lo vimos en varias biografías que hice, que todos los actores tienen su momento de caída. Pero muy pocos tienen su resurgimiento y Nicolas Cage los tiene. Y así pasamos a la última etapa de su carrera. Seguramente sea porque se recuperó económicamente o porque se aburrió de hacer tanta película mala, lo cierto es que en un momento de su carrera Nicolas Cage se puso más minucioso para elegir sus papeles. Él mismo dijo que se bajó de la maquinaria de Hollywood porque ahí no hay espacio para la experimentación. ¿Tuvo que hacer 50 películas de mierda para darse cuenta de eso? Sí, pero por lo menos se dio cuenta. Entonces se empezó a embarcar en proyectos más independientes y de bajo presupuesto y así actúan peliculones que capaz, si no fuera porque estaban Nicolas Cage, no los hubiésemos enterado que existían. Como por ejemplo, Mom and Dad de 2018, Mandy también de 2018, Color Out of Space de 2019 o Pig del 2020. Acá vamos a poder ver un Nicolas Cage más maduro que sabe cuándo meter su medio de actuación y cuándo ser minimalista dejando que sea la película la que se luzca y no él. Por ejemplo, en estas escenas de Mandy y Color Out of Space. ¡Gracias! 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 buen actor, yo digo que buen actor porque en ambas películas el personaje de Cage por distintos motivos va descendiendo hacia la locura y se justifica perfectamente su mega actuación recomiendo mucho estas cuatro películas pero también les recomiendo que se preparen porque este año quizás se venga su mejor película, el peso insoportable del talento masivo, una película donde Nicolas Cage hace de Nicolas Cage en un repaso por todos sus personajes yo le tengo muchísima fe y sospecho que va a ser la frutilla del gran postre que es toda su carrera con altos y bajos, mas bajos que altos logró ser un icono del cine mal actor o buen actor yo creo que las dos cosas y por eso Nicolas Cage es tan especial que grande que es Nicolas Cage el que se cambia la cara ese es Nicolas Cage se cree un vampiro fue un ángel un demonio y destruyo un avión él es Nicolas Cage Nico Nicolas Cage Nicolas Cage ch'est chau chau chau